Muchísimas gracias por su presencia y gracias por estar aquí. Me acompaña hoy la consejera de Familia, igual dado oportunidades, porque se ha presentado un plan estratégico relevante en relación con su materia, aparte de algunos asuntos de interés en el Consejo de Gobierno y que ella también actualizará y comentará. Y paso a detallar el resto de los temas que se han aprobado hoy en el Consejo de Gobierno de Castilla y León, no sin antes decir un par de consideraciones previas. En primer lugar, que, como verán ustedes, en el Consejo de Gobierno tenemos la demostración de que la Junta de Castilla y León sigue trabajando, sigue en plena actividad, sigue en plena tarea, con muchos proyectos. Hoy llevamos un Consejo de Gobierno con muchos asuntos, con muchas decisiones y que el tema de los fondos europeos, Next Generation, para nosotros es una prioridad y muchas de las cuestiones que hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno son cuestiones relacionadas también con la obtención, justificación y certificación de estos fondos europeos de la nueva generación. Precisamente, el tema que luego planteará la consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades, tiene que ver con este asunto. Pero luego, como les digo, tenemos varios temas que son ayudas, apoyos o inversiones cuya justificación permitirá la obtención de estos fondos europeos en forma de certificación y, por tanto, estamos trabajando con intensidad en la Junta de Castilla y León y estamos dando prioridad al tema de la ejecución, de la certificación y de la obtención de los fondos europeos. Y, en segundo lugar, como consecuencia de ese trabajo, hay algunos expedientes relevantes que estamos finalizando y que vamos a concluir en las próximas horas y que dará lugar también por estar en el fin de año y por la necesidad también de incorporarlas a la ejecución presupuestaria de este ejercicio a la celebración de un Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el próximo martes. Y, por tanto, tendremos la próxima semana un Consejo de Gobierno el próximo martes y el próximo jueves. El jueves será el penúltimo día del año, el día 30. Y, por tanto, si dejáramos para ese día algunos de los asuntos de gestión y de administración y de decisión, pues corríamos el riesgo de no poderlos incluir a tiempo en la ejecución presupuestaria de este ejercicio y, por tanto, sí que ha parecido oportuno celebrar ese Consejo el martes para facilitar también a los servicios administrativos y técnicos que puedan ir acumulando el trabajo en esos tres Consejos de Gobierno, muchos de ellos con asuntos que tienen incidencia en la gestión y en la ejecución presupuestaria. Dicho esto, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy dos importantes planes, el Plan Director de Promoción Industrial y el Plan Estratégico de Servicios Sociales. Sobre el segundo detallará luego la consejera de Familia. Sobre el primero, el Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León, que he presentado yo al Consejo de Gobierno como Consejería de Economía y Hacienda y que ha requerido el trabajo y la tramitación por parte de ocho consejerías del Gobierno autonómico, supone la inversión en el periodo 2021-2025 de 1.421 millones de euros. Castilla y León saben ustedes que es una comunidad autónoma que tiene un peso del sector industrial por encima de la media española y la idea es seguir considerando al sector industrial un sector determinante en el crecimiento económico, en la modernización, en la innovación de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, un sector motor y tractor de la economía regional. Lo que hace este segundo plan industrial es adaptar desde la experiencia del primer plan industrial y también con las innovaciones, modificaciones y cambios que han tenido lugar desde entonces. No solamente el impacto de la pandemia, también los nuevos marcos normativos europeos y nacionales, el proceso de digitalización, la sostenibilidad y la reestructuración de la cadena de valor que estamos apreciando. Entre los objetivos más relevantes y en términos de cuantificación está avanzar en la reindustrialización. Nuestro objetivo es alcanzar un valor de la producción industrial manufacturera de 11.400 millones de euros anuales en Castilla y León, lo que va a suponer un incremento del 20% durante el periodo de vigencia del plan. Queremos, en segundo lugar, generar proceso de innovación en la industria, consiguiendo que el 1,8% de gasto en innovación y desarrollo respecto del PIB se alcance ya en el año 2025. En tercer lugar, queremos aumentar un 3% el empleo en el sector industrial como consecuencia del trabajo en este plan. El cuarto, incremento del peso del empleo femenino hasta alcanzar el 30% del total en el sector industrial. En quinto lugar, favorecer el crecimiento de las empresas en el medio rural, las de carácter industrial. Ahora tenemos 2.702 industrias ubicadas en municipios rurales. La idea es alcanzar las 3.000 industrias y aumentar la dimensión de las pymes industriales, pasando del 2,07% de las empresas que tienen un tamaño medio entre 50 y 249 trabajadores, hasta alcanzar el 3% del total. Los sectores estratégicos son los propios de la RIS3, los que haremos especial hincapié en el ámbito industrial, la automoción, la agroalimentación, la energía, el hábitat, y también consideramos sectores con gran potencial de crecimiento, la industria farmacéutica, la salud, la química, los cosméticos, la aeronáutica, las TIC, las industrias culturales y creativas y la logística. El plan ha sido abordado desde el diálogo y contando con el apoyo del Consejo del Diálogo Social, de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León y las aportaciones del Consejo Económico y Social. El plan se estructura en 11 capítulos que tienen ustedes en la nota de prensa y que yo no pasaré a detallar. A partir de ahí, había, como ustedes recuerdan, alguna pregunta en la última semana en el Consejo de Gobierno como consecuencia de la aprobación del Plan Soria, en el sentido de que si seríamos capaces de desarrollar las prescripciones previstas en ese Plan Soria que se aprobó en el último Consejo de Gobierno por un importe muy próximo a los 160 millones de euros, quiero señalarles que hoy el Consejo de Gobierno ha acordado decisiones de desarrollo de este Plan Soria por importe de 9,8 millones de euros. El primero de estos asuntos es una aportación, una subvención a la Diputación de Soria por un importe de 2 millones de euros, dirigido precisamente al cumplimiento de este Plan Soria en la parte que nos corresponde como Junta de Castilla y León. Más adelante, ya en el carácter ordinario de los temas, detallaré los otros asuntos que suman hasta el total de los 9,8 millones de euros. El segundo de estos asuntos, ya entrando en los ámbitos de la Consejería de Economía y Hacienda, es la aportación de la Junta de Castilla y León para la reducción del precio de las parcelas del Parque Empresarial del Medio Ambiente en Garray. Estamos hablando de 7,8 millones de euros. Es una cantidad incluida en el Plan Soria. Y lo que se trata es de favorecer con ello la financiación del déficit que se genera como consecuencia del coste del metro cuadrado de las parcelas en el PEMA, que son 32 euros el metro cuadrado, para bajarlo a menos de la mitad, 15 euros el metro cuadrado, lo que supone una aportación en forma de déficit, de subvención pública, de 17 euros el metro cuadrado, para un total de casi medio millón de metros cuadrados que tiene ese Parque Empresarial del Medio Ambiente. Total, como les digo, 7,8 millones de euros que se unen a los 2 millones de euros anteriores. Total, 9,8 millones de euros que desarrollamos ya en relación con ese Plan Soria. Es decir, la aportación a la Diputación de Soria, que añadirá otros 2 millones de euros adicionales para un paquete de 4 millones de euros relacionados con el ámbito demográfico, y la aportación para financiar la reducción del precio de venta de las parcelas del Parque Empresarial del Medio Ambiente respecto del coste de generación y producción del mismo por un importe de 7,8 millones de euros. Ampliamos en 2,1 millones de euros las obras del Polígono Industrial de las Herbencias en Ávila. Estamos hablando de un parque de proveedores que se destina al sector de la automoción, como ustedes conocen, y que forma parte de una importante nave que va a destinarse con carácter ya muy inmediato a todo lo que es la industria de repuestos y de componentes en nuestra comunidad autónoma. La Junta de Castilla y León ha aprobado también declarar de interés especial un proyecto empresarial por importe de 2,1 millones de euros para el lanzamiento de satélites a gran altitud por parte de la empresa B2Space Launch System. Estamos hablando de una empresa que se ubica en Burgos y que tiene como desarrollo de su plan estratégico un sistema de lanzamiento flexible, fiable y de bajo coste para pequeños satélites. Se trata de una demanda muy creciente porque, lógicamente, en el escenario que abordamos con las plataformas, el desarrollo de la digitalización, abordamos el reto también de que el conjunto del planeta disponga de más satélites de menor dimensión y empresas de Castilla y León van a participar, lógicamente, con procesos de innovación en esta iniciativa. La empresa que les he dicho ubicada en Burgos tiene un proyecto de inversión empresarial de 4,2 millones de euros y la aportación en forma de subvención por parte de la Junta de Castilla y León es casi la mitad, 2,1 millones de euros. Se estima la creación de 26 puestos de trabajo y poder llegar a 93 empleos en el año 2025. Destinamos 931.000 euros a la Diputación de Ávila para poner en marcha un centro de transferencia del conocimiento, innovación y emprendimiento. Esta es una iniciativa que está incluida en el Plan Territorial de Ávila, que desarrollamos y que ya en su momento firmamos un protocolo de colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento de Ávila por este importe. En la misma medida y como desarrollo de ese Plan Territorial de Ávila, se incluye un millón de euros, en este caso en forma de subvención al Ayuntamiento, para financiar la Plataforma Logística Agroalimentaria de Ávila. Por tanto, prácticamente dos millones de euros que incluimos hoy en lo que es el desarrollo de ese Plan Territorial, al margen de lo que les señaló ya en el polígono de las Herbencias. Uno de ellos para ese centro de transferencia tecnológica y otro para la Plataforma Logística Agroalimentaria. 12 millones de euros para orientación y formación profesional en distintas subvenciones para el autoempleo. Beneficiaremos con ellos a 22.000 trabajadores desempleados. 1,3 millones para la Fundación General de la Universidad de Salamanca para proyectos de emprendimiento. Este importe forma parte de los instrumentos del mecanismo de recuperación y resiliencia de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y, por tanto, el agilizar el trámite en esta materia nos permite cuanto antes ir ya justificando fondos europeos. La Junta modifica el plan industrial prioritario de Network Steel que está ubicado, como saben ustedes, en Villadangos del Páramo. Se amplía en dos años el plazo de ejecución por parte de la empresa, que es necesario toda vez que hay que ajustar la situación del mercado a las condiciones de desarrollo de la empresa, en las condiciones también que hemos vivido de pandemia y de ruptura de stocks en algunos aprovisionamientos. La línea de decapado está ya en marcha y el resto de líneas está en una fase ya muy avanzada. 30.000 euros al Consejo Regional de Cámaras de Comercios, 9,2 millones de euros al Ayuntamiento de Salamanca para cofinanciar la plataforma intermodal ferroviaria El Puerto Seco de Salamanca. Estamos hablando de una cantidad muy importante, más de 9 millones de euros para un proyecto muy demandado en la provincia de Salamanca. 7,8 millones de euros para la ampliación de las infraestructuras logísticas de Nissan en el enclave Cilog de Ávila. Estamos hablando en este caso de Bicolozano, por tanto, en relación con el sector del automóvil. 7,8 millones, por un lado, en el caso de Bicolozano para el tema logístico y para lo que es la planta de repuestos, más de dos millones de euros de ampliación en las hervencias. Si a eso añadimos las dos actuaciones de apoyo a Diputación y Ayuntamiento del Plan Territorial, ven ustedes que hay una cantidad muy relevante en términos tanto de desarrollo de ese Plan Territorial de Reindustrialización de Ávila como de actuaciones en relación con el sector del automóvil en la propia provincia de Ávila. La Junta financia con 5 millones de euros actuaciones en la cúpula de la energía en Garray, una cifra ciertamente muy relevante. Estamos hablando del entorno del Parque Empresarial del Medio Ambiente. Son actuaciones que se correlacionan muy directamente. Si hemos hablado de 7 millones de euros, más de 7 millones de euros, para financiar la reducción del precio de venta de las parcelas de ese parque empresarial, ahora mejoramos la dotación del mismo con esos 5 millones de euros para la cúpula de la energía. Se aprueban, en relación con las carreteras, 9,7 millones de euros en tres importantes carreteras. La primera de ellas en la provincia de Segovia en conexión con Madrid, la siguiente de Peñafiel al límite de la provincia de Segovia y la siguiente un eje central en el Bierzo que es la comunicación por carretera de Ponferrada hacia Villablino. En relación con esta misma cuestión del ámbito de las infraestructuras, tengo que decirles que la Junta de Castilla y León aprueba financiar con 3,5 millones de euros a las actuaciones de modernización y rehabilitación y digitalización de las actuaciones de autobuses de Ávila, Valencia y Soria. Esta es la cantidad de la cofinanciación que pone la Junta de Castilla y León. Pero asociado a esta cifra están una serie de fondos europeos, y volvemos a esta misma idea, que complementa las actuaciones a desarrollar en esas tres estaciones de autobuses. 3,5 millones de euros que pone la Junta de Castilla y León, a lo que hay que añadir 5,9 millones de euros de fondos europeos para una inversión total de 9,4 millones en esas tres estaciones de autobuses. La de Soria absorberá 4,4 millones, la de Palencia 4,1 millones y la de Ávila 1 millón de euros. Cifras ciertamente relevantes en materia del desarrollo de las infraestructuras, en este caso de autobuses y estaciones de autobuses. La Junta financia con 15 millones de euros diversas actuaciones en materia de abastecimiento y depuración de aguas residuales en varios municipios y espacios naturales de la comunidad y 2,5 millones para la gestión de la Fundación del Patrimonio Natural. En el caso concreto, y esto es muy importante, de nuevos equipamientos para la ciudad de Zamora, abordamos la realización de dos importantes nuevos equipamientos. Por un lado, se autoriza un convenio para la construcción de un nuevo museo de la Semana Santa, en este caso en Zamora. El importe global del museo son 8 millones de euros. La Junta de Castilla y León va a poner el 57% del coste, por tanto, bastante más de la mitad. Y, en segundo lugar, se autoriza un convenio con el Ayuntamiento de Zamora para la rehabilitación de un edificio como centro cívico. También por una cantidad ciertamente relevante. La tengo un momentín que, aunque lo tienen ustedes en la documentación, sí quería significárselo por el volumen y por la importancia del proyecto y por el compromiso también que el presidente Alfonso Fernández Mañueco atorgó a este proyecto, que era una demanda también de la ciudad de Segovia en relación con este centro cívico. Efectivamente, estamos hablando de 6,2 millones de euros y aquí la Junta de Castilla y León aporta el 65% de esta cifra. Es decir, que si sumamos los 8,3 millones de euros del Museo de la Semana Santa en Zamora y los 6,2 millones de euros del centro cívico, estamos hablando de 14,5 millones de euros para la ciudad de Zamora en estos dos importantes proyectos. En ambos, el protagonismo de la Junta de Castilla es muy relevante porque en el primero ponemos el 57% de los 8,3, 4,7 y en el segundo ponemos el 65% de los 6,2, más de 4 millones de euros puestos por la Junta de Castilla y León. Siguiendo avanzando, en el ámbito de la Consejería de Educación hay dos importantes acuerdos también en relación con los centros de investigación que tienen un ámbito nacional. En relación con el CENIE, saben ustedes que es el Centro Nacional de la Evolución Humana, hay una actuación prevista hasta el año 2028 de 30 millones de euros. De esos 30 millones de euros, la Junta de Castilla y León pone la mitad, 15 millones, y los otros 15 millones corresponden al Gobierno de España. Recuerdan ustedes que el presidente del Gobierno de España, creo recordar que con motivo de un acto de partido, del Congreso Autonómico de su partido, anunció como la principal actuación para Burgos esos 15 millones de euros que le corresponde poner al Gobierno del total de los 30. Lo que hace la Junta de Castilla y León en el largo de este proyecto son los dos 15 millones de euros que, lógicamente, se aprueban hoy en el Consejo de Gobierno de Castilla y León. Por tanto, de los 30 millones de euros, 15 son los que pone el Gobierno de España, 15 son los que pone la Junta de Castilla y León. Y en el ámbito del Centro de Láseres Pulsados, estamos hablando de una actuación en ese periodo de 22,4 millones de euros, la Junta de Castilla y León pone 10,1 millones. El resto es una participación del Gobierno de España y de la Universidad de Salamanca. Y, finalmente, hay un total de 1,2 millones de euros destinados a un conjunto de obras en patrimonio de la comunidad autónoma cuya relación de actuaciones lo tienen ustedes en la nota de prensa que se les ha entregado. Y, sin más, pues, tengo la palabra a la consejera de Familia para que detalle las actuaciones que se han aprobado hoy en el ámbito de su consejería. Sí, buenos días y muchas gracias, consejero. Desde la Consejería de Familia hemos llevado a Consejo de Gobierno y hemos acordado cuatro expedientes, de los cuales tres tienen que ver directamente con la gestión de fondos europeos. Para nosotros, la gestión de fondos europeos, la ejecución de estos fondos es una prioridad absoluta. Continuamos la tramitación de los mismos con toda normalidad en base a los distintos hitos y la distinta normativa que va publicando el Ministerio de Hacienda, en este caso es el último, en publicar esta normativa. Si los fondos europeos son importantes en esta comunidad, me van a permitir que diga que son un poco más importantes los que tramitamos desde la Consejería de Familia, ya que van dirigidos directamente a las personas, a las personas más necesitadas, a las personas más vulnerables. Los expedientes que hemos trabajado, en primer lugar, es una adenda, una modificación complementaria al acuerdo de 9 de septiembre en que se asignaban estos fondos europeos a las entidades locales por valor de 25 millones de euros. Se asignaban en aquel momento. Lo que se incorpora en esta modificación es la normativa que nos han ido remitiendo desde el Ministerio, en el sentido de las obligaciones, los plazos de ejecución, la forma de justificación o los hitos. El segundo de los acuerdos es otorgar a las entidades del tercer sector una subvención por valor de 15,12 millones de euros. De ellos, 13,2 son fondos europeos, el resto son fondos propios de la propia Consejería para la ejecución de los proyectos sobre los que llevamos trabajando muchos meses con ellos. Recordarán ustedes, hemos empezado a hablar de los proyectos del tercer sector desde febrero. Éramos la única comunidad que destinó una parte del dinero que le correspondía el 10% de esos 150 millones que hoy incrementamos en otros 3 millones la parte destinada al tercer sector. Fuimos la única comunidad que habló con las entidades y que presentamos sus proyectos a la Unión Europea. Continuando con esta tramitación, hoy aprobamos esas subvenciones, 30 entidades, 60 proyectos por valor de 15,2 millones para que empiecen a ejecutarlos a partir de enero del próximo año. Con lo cual, podemos decir que está totalmente garantizada la ejecución de los fondos europeos y queremos transmitir también ese mensaje de tranquilidad, en este caso hoy, a las entidades del tercer sector y esa estabilidad para desarrollar estos proyectos. El tercer acuerdo que traíamos a Consejo de Gobierno corresponde también a la ejecución de los fondos del plan corresponsable, 15 millones de euros que correspondían a esta comunidad y ahí se marcaba que tenía que haber un 10%, destinar un 10% para formación. Hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno la subvención a la Fundación Santa María la Real para la formación de personas para cuidados de los más pequeños, hasta 14 años. El reconocimiento, de alguna manera, de esa experiencia que estas personas poseen, pero que no tienen un título acreditativo de la misma. Y, por último, aprobamos el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad 2021-2026. Este plan es el elemento básico sobre el que se desarrolla posteriormente el resto de planificación y el resto de normativa que hay que aplicar tanto desde la propia Gerencia de Servicios Sociales como las propias entidades locales. Tienen que basarse en este plan estratégico para desarrollar su normativa. El plan finalizó en octubre y hoy, en diciembre, antes de que acabe, presentamos y aprobamos en este Consejo de Gobierno el último plan. Incorpora este plan todo el desarrollo y toda la gestión que es necesaria para la ejecución de los fondos europeos hasta el año 2026. En este plan que estamos presentando se incorpora ya, por ejemplo, la construcción de los nuevos centros residenciales, así como las distintas actuaciones que se van a realizar en materia de accesibilidad. Y además, en el plan se contempla y se asume ya el reto de la innovación y la modernización tecnológica del sistema de servicios sociales. El plan tiene dos apartados. Por un lado es el diagnóstico de la situación actual y, por otro lado, esa planificación estratégica. La planificación son un total de 106 medidas que suponen más de 500 millones en estos años, 515,5 millones de euros, dividido en cuatro ejes fundamentales. Por un lado, la mejora general del sistema, incidir sobre todo en este sentido en la modernización de los distintos elementos de la Administración para poder reducir plazos, por ejemplo, para eliminar esos papeles, esa tramitación electrónica que estamos teniendo, son 3,8 millones. Autonomía personal, con un presupuesto de 225 millones en estos tres años, en el que, como les decía, se contempla la ejecución de las obras financiadas con fondos europeos, se contempla el desarrollo del plan de la soledad, se contempla la ayuda a domicilio o se contempla la teleasistencia avanzada, elementos y acciones tan necesarios y tan importantes, especialmente para las personas mayores y para las personas dependientes de nuestra comunidad. El tercer eje es el de la inclusión social, 180,7 millones de euros y contempla medidas como las ayudas de emergencia para esas familias que más lo necesitan y lo necesitan en un momento puntual o distintas ayudas, como puede ser la que recientemente se puso en marcha de ayudas a pagar la factura eléctrica. Y, por último, el último de los apartados que contempla este plan estratégico es el de las familias y la conciliación, 105,6 millones de euros. El plan contempla ya esa apuesta por los distintos programas de conciliación, de corresponsabilidad que existen ahora mismo, el programa Conciliamos, el programa Crecemos, así como otras líneas de ayuda. Este es el plan estratégico que aprobamos hoy, elemento base, elemento indispensable para poder desarrollar tanto la normativa de las entidades locales como para poder gestionar correctamente los fondos europeos que tenemos y los que esperamos que nos sigan llegando. Por lo tanto, sobre todo, transmitir ese mensaje de tranquilidad respecto a la gestión de los fondos europeos, porque, como ustedes pueden observar, las actuaciones que se realizan siguen su ritmo, sobre todo marcadas también por las instrucciones, por la normativa que nos van derivando desde el Gobierno de España. Muchas gracias, consejera. Dos informaciones adicionales previas a sus preguntas. Hoy el BOCIL, el Boletín Oficial de Castilla y León, publica las convocatorias de ayudas al sector de la industria agroalimentaria. El presidente había comprometido la mayor convocatoria de este tipo de inversiones de la historia de la comunidad. Son 70 millones de euros. En lo que llevábamos de la legislatura eran 60 millones de euros, con lo cual, con estos 70, alcanzaremos los 130 millones de euros. Es la mayor convocatoria al sector realizado nunca en nuestra comunidad autónoma y un claro compromiso de lo que es el apoyo al sector agrario, ganadero y, en este caso, de la industria agroalimentaria. Los posibles beneficiarios de estas ayudas en términos de empresas, estamos hablando de 24.000 explotaciones y 1.400 industrias. Y, en segundo lugar, esta misma semana, también el Boletín Oficial de Castilla y León publicó la regulación para la evaluación, promoción y titulación de la ESO para el curso de este año siguiente. Los exámenes se celebrarán el 22 y 23 de junio y sí que significar que Castilla y León sí que va a hacer estos exámenes de recuperación en secundaria, a diferencia de lo que establece la normativa nacional, que desaparece los exámenes de recuperación. Nosotros tenemos aquí una filosofía muy clara que es la del esfuerzo, el sacrificio, la dedicación. Saben ustedes que la filosofía de la nueva normativa educativa nacional lo que dice es que un alumno que ha suspendido no hay examen de recuperación, pero pasa adelante con esas asignaturas suspendidas pasando de curso. Nosotros creemos en la posibilidad de esa recuperación, de ese trabajo adicional por parte de los alumnos y, por tanto, establecemos este periodo de recuperación y esos exámenes de recuperación que tendrán lugar los días 22 y 23 de junio. Y, sin más, estamos a la espera de sus preguntas, las que estén en la oportunidad de formular, que la consejera o yo mismo podremos, si nos alcanza, poder responder. Sí, hola, buenos días. Sí, buenos días. Me quería preguntarle en relación al tema de la unidad móvil sanitaria, si más o menos nos puede aclarar un poquito ya cómo se va a articular este plan. Y, bueno, por otra parte, sobre el tema de las vacunas, no sé si la Junta tiene algún plan para acelerar el ritmo de vacunación. El presidente comentó hace unos días que vacuna que llega, vacuna que se inocula, pero sí que es verdad que hay, al parecer, en la nevera más o menos en torno a medio millón de dosis esas dos cuestiones y luego una tercera, no sé si nos puede decir más o menos cuántos médicos jubilados participaron en la anterior convocatoria de refuerzo de la atención primaria. Bien, pues, en relación con estas tres preguntas, primero pedirles disculpas porque un último acuerdo que no les he dado cuenta, que son los ceses en este Consejo de Gobierno donde aceptamos las renuncias de algunos altos cargos que lo han presentado. En la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior se acepta la renuncia del Viceconsejero de Transparencia y Calidad de los Servicios, Fernando Navarro, del Secretario General José Miguel García, del Director General de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Colange, y del Director General de Transparencia y Buen Gobierno, Enrique Rivero. En este caso, el Secretario General de la Consejería de Presidencia acumulará las funciones del Viceconsejero del Secretario General y del Director General de Transparencia y el Director General de Administración Local de la Consejería de Presidencia acumulará las funciones del Director General de Ordenación de Ordenación del Territorio. Y en el caso de la Consejería de Empleo e Industria se aceptan las renuncias presentadas por el Viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín. Sus funciones serán asumidas por el Viceconsejero de Economía y Competitividad y se acepta también la renuncia del Gerente del Servicio Público de Empleo, José Antonio Bartolomé, y sus funciones serán asumidas por la Directora General de Política Económica y Competitividad. A todos ellos les agradecemos su trabajo en unos momentos especialmente difíciles donde a las dificultades ordinarias de la pandemia pues se han unido los retos de la recuperación económica y por tanto desde aquí quiero manifestar nuestro reconocimiento a la labor que han realizado. Y en relación con sus preguntas y disculpe este pero lógicamente ese es de los puntos que siempre señalen al final. En relación con la unidad móvil. Ayer el presidente de la Junta de Castellón manifestó que el consejero de Sanidad daría explicaciones detalladas del número, características, contenido y lugares de ubicación. Yo sí les digo que se tratará de unidades móviles que se acercarán a aquellas áreas territoriales, bien municipios, bien zonas geográficas donde exista una elevada incidencia y con el objetivo de que los profesionales puedan realizar test a las personas que lo deseen o aquellas personas que también puedan tener algún tipo de síntomas que les puedan acercar a estos test. Nosotros en este momento desde la consejería de Sanidad, el consejero está trabajando con su equipo en el desarrollo de la disposición de estas unidades móviles y cuando estemos en condiciones de señalarles cuál es el número, el número de profesionales y también su destino y ubicación en cada uno de los momentos pues les informaremos de los mismos. Sí que reafirmamos nuestra idea de que la prioridad en este momento es la realización de test, de rastreos y de vacunas y en relación con este asunto es el que usted plantea. Ayer el presidente del gobierno señalaba que el objetivo para este año 2021, para el 31 de diciembre, era acabar el año con que el 80% de la población entre 60 y 69 años hubiera recibido la tercera dosis de vacunación. Nosotros ya este objetivo lo hemos cumplido ya ayer mismo el día 22 y por tanto con 10 días de antelación a las previsiones para el conjunto nacional Castilla y León superó la cifra del 80,3% lo que significa que este objetivo planteado para toda España del 80% a final de este año el 39 de diciembre nosotros lo hemos superado el 80,3% a fecha 22 de diciembre por tanto estamos vacunando en esta tercera dosis adelantando los plazos por encima de los objetivos nacionales nuestro objetivo también es seguir adelantando los plazos por encima de los objetivos nacionales estamos entre las comunidades autónomas como ustedes conocen con mayor nivel de vacunación no solo en la tercera dosis sino también en la inoculación de la primera y segunda dosis y esto que nuestra comunidad autónoma por razones de dispersión territorial tiene mucha más dificultad que otros territorios para poderlo desarrollar nosotros seguiremos en esta línea y lo plantearemos en relación con los médicos jubilados que plantearon que participaron en la anterior etapa no tengo el dato pero se lo podrán aportar desde la consejería de sanidad nuestra idea no solamente es los médicos jubilados sino incluso personas graduadas en medicina aprovechando esta posibilidad de la modificación del decreto ley que plantea el gobierno para que les podamos llegar a contratar y lo que también se pidió la posibilidad de agilizar todo lo que son la convalidación de las titulaciones por los profesionales que no venían de la Unión Europea así como una convocatoria extraordinaria del MIR nos parece que son elementos muy esenciales para incrementar el número de profesionales sanitarios y la disposición de los mismos al final el problema no es económico de voluntad o presupuestario es de falta de disponibilidad de profesionales y por tanto esto creemos que supone una buena oportunidad vamos a esperar exactamente el contenido concreto del decreto ley que hoy anunció el presidente del gobierno que se aprobaría en la sesión del consejo de ministros y lógicamente utilizaremos estas posibilidades que el decreto ley nos permita para contratar este tipo de profesionales de carácter sanitario el número exacto pues se lo preverá la consejería de sanidad sí hola buenos días por aquí yo tenía dos cuestiones la primera es que hemos conocido que el País Vasco y Navarra están contactando con comunidades vecinas para estudiar la posibilidad de establecer restricciones conjuntas no sé en primer lugar si este contacto se ha producido y si valorar en establecer alguna medida ya que hoy se han notificado más de 5.000 casos es otro nuevo pico de la pandemia y por otro lado quería preguntar al portavoz si con los argumentos esgrimidos para la convocatoria de elecciones el PP ustedes vamos van a establecer un cordón sanitario a los partidos regionalistas o localistas de cara a una posible formación de gobierno o para futuras leyes como presupuestos gracias bueno sobre el primer asunto todavía durante la celebración del consejo de gobierno no nos habían puesto en contacto estas dos comunidades autónomas por otra parte el consejero estaba en el consejo de gobierno lógicamente aunque hubieran intentado no se hubieran podido poner en contacto con ellos nosotros somos un gobierno de diálogo y por tanto si cualquier comunidad autónoma se dirige a la Junta de Castilla y León con el ánimo de dialogar de plantear posiciones nosotros vamos a escuchar y vamos a ir siempre con la mano tendida vamos a escuchar qué es lo que proponen y vamos a tomar las decisiones que mejor interesen a lo que es nuestra comunidad autónoma y por tanto planteando siempre por encima de cualquier otra circunstancia la escucha y el diálogo con el resto de comunidades autónomas pero también la posición de defensa del interés propio de Castilla y León y en segundo lugar nosotros como les he dicho somos un gobierno de diálogo no planteamos cordones sanitarios hacia nadie habló en nombre de la Junta de Castilla y León en lo que pueda usted hablar del Partido Popular pues lógicamente es al Partido Popular que tiene que dirigirse no a esa mesa pero nosotros que sí que hemos sufrido en alguna ocasión el cordón sanitario no creemos que deba aplicarse más allá de aquellos que han defendido han patrocinado o siguen justificando la violencia como forma de hacer política y por tanto todos aquellos partidos políticos que fuera de esto participan en la democracia y por tanto aquellos partidos de ámbito local pues también van a encontrar en nosotros una escucha activa pero también le señalo que si hay algún gobierno claramente comprometido con la defensa de lo local con la cercanía con las inversiones en el territorio precisamente la Junta de Castilla y León nosotros no necesitamos que se nos dé elecciones de apoyo al territorio y al mundo local y a otros municipios por parte de ningún partido político lo hemos hecho siempre y lo hemos defendido siempre en condiciones de igualdad eso no quita para que escuchemos a todo el mundo que tenga algo que aportar y mantengamos absolutamente nuestra capacidad y voluntad de diálogo lo que nunca vamos a aceptar es el intercambio de apoyos por privilegios y por tanto si lo que se plantea ante nosotros es cómo mejorar las distintas zonas de nuestra comunidad autónoma nos van a encontrarnos siempre no solo siempre al lado sino delante de esas demandas si lo que se plantea aquí son apoyos a cambio de privilegios lógicamente nosotros creemos creemos en la igualdad creemos en la cohesión territorial y creemos en el interés general de Castilla y León yo le quería preguntar por la imposición del uso de la mascarilla en exteriores si les parece una medida útil para controlar los contagios gracias ayer mismo fue el presidente de la Junta de Castilla el que manifestó en la propia conferencia de presidentes por las propias singularidades de Castilla y León que es una comunidad autónoma muy extensa y a la vez muy dispersa que la generalización como tal del uso de mascarillas en exteriores pues quizá puede valer en los ámbitos de otros territorios sobre los cuales no entramos a juzgar pero Castilla y León que tiene un mundo rural muy amplio que tiene unos espacios naturales muy amplios pues entendemos que hay zonas y actividades donde el uso de la mascarilla quizá no es necesario que sea obligatorio nos estamos hablando lógicamente de espacios muy abiertos del mundo rural donde no hay ningún tipo de aglomeración los espacios naturales de Castilla y León y estamos hablando de la reacción de determinadas actividades como sean las actividades deportivas se nos anunció que hoy se aprobaría el decreto ley vamos a estudiar el contenido del decreto ley pero con carácter general nosotros lo que estamos defendiendo lógicamente es que hay zonas y actividades en el ámbito de Castilla y León donde quizá no sea imprescindible el uso de la mascarilla Sí sobre esos 5.000 casos que le preguntaba el compañero o que se han conocido hoy de momento la Junta en principio no hay ninguna novedad respecto a nuevas restricciones u otras medidas que se pueden adoptar ¿no? Efectivamente la incidencia es muy alta no el mismo porcentaje en términos de ingresos hospitalarios o ingresos en UCI y no hay ninguna novedad añadida a lo que a última hora de la tarde de ayer el propio presidente de la Junta de Castilla anunció donde había una serie de prioridades muy claras por el rastreo por los test y por la vacunación y donde también había unas recomendaciones sobre todo en los espacios de uso interior de ámbito familiar en el que recomendamos claramente la reducción del número de unidades familiares y el número de personas que se puedan juntar Respecto a esa priorización de test y rastreos la gente que ha resultado positiva nos está comunicando que nos están efectuando los rastreos que nos están llamando a los contactos que no hacen PCR y que a la vez no se pueden conseguir test de antígenos en las farmacias nos puede explicar en qué consiste la responsabilidad de la Junta en este momento en que la incidencia sube y sube hay días que se dobla respecto al día anterior mientras ustedes hablan de vacunación y de test que no se pueden conseguir y de PCR que no se realizan En el tema de los rastreos nosotros lo que ayer el propio presidente de la Junta insistió es en una nueva demanda de personal de rastreo del ejército para Castilla y León habíamos demandado como ustedes saben 60 personas adicionales nosotros queríamos llegar ya en el plazo más inédito posible hasta los 120 nos parece que es muy importante reforzar con ese personal de las fuerzas armadas que nosotros agradecemos mucho esta tarea y es verdad que la segunda cuestión que usted plantea la rotura de los test de antígenos en las farmacias ayer fue el presidente del gobierno que en definitiva es a quien le corresponde esta actuación porque estamos hablando de una rotura de stocks en el conjunto nacional quien planteaba la posibilidad de que se administraran test de antígenos en dosis de carácter hospitalario y por tanto creo recordar que él hablaba de no solamente en unidades individuales o de cinco sino hasta de 20 con lo cual esto podría movilizar y facilitar la disposición de esas unidades de análisis por tanto es verdad que aquí nosotros animamos al gobierno a asegurar la disposición de estos test de estos suministros y por tanto que las farmacias puedan acceder a los mismos en estas condiciones de rotura de stocks también en parte por la alta demanda de este momento ¿y mientras? ¿mientras? ¿mientras que puede hacer la gente? porque no sé si es consciente de que mañana muchas familias se van a reunir sin conocer el riesgo que sufren sin poder acceder a una PCR sin tener test de antígenos ¿qué va a pasar de aquí a una semana? ¿qué van a hacer ustedes? los expertos les habían propuesto el pasado 17 de diciembre unas medidas que eran ya no voy solo a las respectivas a la hostelería sino que les recordaban que había que sectorizar los centros de salud donde pacientes que van por otras por otras enfermedades están coincidiendo con personas sospechosas de positivos han relajado ustedes tanto la situación que ahora se ven sin poder testear a las personas en un momento en el que va a haber muchísimas reuniones familiares y ustedes siguen apelando al gobierno nacional pero ustedes ¿qué van a hacer? porque ustedes sí que tienen competencias en algunas cosas ¿no? creo la pregunta de qué va a hacer la junta nosotros ya ayer el presidente de la junta de castellano de mañeca anunció 10 iniciativas en relación con este asunto basadas en los rastreos en los test en la fortaleza de la campaña de vacunación y usted me dice ¿y qué recomiendan a la gente? nosotros le recomendamos que en estas reuniones familiares limitar el número de personas que asistan y limitar también el número de personas y de unidades familiares por tanto esta es una recomendación que parece muy importante reducir el número de personas asistentes a celebraciones reducir el número de unidades familiares distintas que se presentan en las mismas sí hola hola buenos días por matizar aquí por matizar o aclarar dos asuntos sobre el tema de la obligatoriedad de la mascarilla me gustaría saber qué es lo que cambia respecto a lo que hay y luego el martes nos dijeron que esperarían a la conferencia de presidentes para pensar si había que implantar más medidas hoy descartan por completo medidas estas navidades y luego la ministra de sanidad ha dicho esta mañana que se iban a distribuir 150 puntos de vacunación móviles en España no sé si les han informado ya cuánto les puede corresponder a Castilla y León gracias la primera cuestión que cambian las mascarillas pues ayer anunció el presidente del gobierno esta medida creo que hubo preguntas en la rueda de prensa posterior a la conferencia de presidentes al propio presidente del gobierno y anunció que hoy aprobaría el decreto ley por tanto nosotros sin ver el decreto ley no podemos señalar qué es lo que cambia porque lógicamente es el decreto ley el que tiene que establecer por parte del gobierno cuáles son los cambios en la utilización de las mascarillas yo sí le puedo decir lo que el presidente de la junta de acción pidió en la conferencia de presidentes que es que las mascarillas no creíamos que fueran necesarias e imprescindibles y obligatorias cuando estamos hablando de espacios muy abiertos en el mundo rural o estamos hablando de espacios naturales y por tanto ahí hemos pedido esa singularidad esperemos que se nos conceda pero lógicamente no podremos valorarlo hasta que leamos exactamente el decreto ley que aprueba el gobierno y luego me anuncia que la ministra de sanidad anunciaba 150 unidades móviles de test o de vacunación de vacunación ah de vacunación perdón sí 150 unidades móviles de vacunación bueno aquí hay una pregunta primera si estas unidades móviles de vacunación supone más dosis de vacunas porque lógicamente si lo que se trata es de con las mismas dosis de vacunas tener más unidades de vacunación todo es agradecido todo es bienvenido nosotros lógicamente cuantas más nos vengan a Castilla y León mejor porque lógicamente todo lo que sea esos medios de unidades de vacunación nos va a permitir liberar personal sanitario que podrá prestar sus servicios y reforzar la atención primaria luego es muy positivo para nosotros que viniera un buen número de esas unidades de vacunación si esas unidades de vacunación suponen además más vacunas de las que inicialmente se nos hubieran asignado pues lógicamente lo que estamos haciendo es reforzando la campaña de vacunación la que podamos hacer con el personal del SACIL y la que puedan hacer estas unidades de vacunación si son con las mismas vacunas pues lógicamente lo que haríamos es que las vacunas que son las mismas y que pongan esas unidades de vacunación pues nos permitiría liberar algún personal del SACIL que hoy está en campaña de vacunación que no tendría que vacunar por no disponer de vacunas y que podría dar asistencia en los centros de atención primaria que también es muy necesaria ¿a cuántas aspiramos en Castilla y León? pues fíjese la nuestra es una comunidad de otro lado muy extensa y muy dispersa y por tanto desde el punto de vista de la presencia del territorio tendríamos que tener un peso muy elevado primero no sé si el resto de comunidades de Tomás las van a pedir nosotros sí y por tanto lo que venga para Castilla y León lógicamente será muy oportuno nosotros representamos el 19% de la superficie de España y el 5% de la población vamos a ver qué porcentaje se nos otorga y ese porcentaje sería acrecentado en la medida en que se diera la circunstancia de que alguna comunidad autónoma no lo solicitara nosotros sí lo queremos sí lo solicitamos y por tanto aspiramos a lo que nos pueda corresponder en relación a lo que es una comunidad autónoma con el 19% del territorio de España más lo que nos pueda corresponder como consecuencia de que hubiera alguna comunidad autónoma si la hay que no lo solicite sí le preguntaba también por las restricciones ahora ya pasada la conferencia de presidentes ustedes descartan restricciones estas navidades por completo nosotros dijimos que miraríamos la conferencia de presidente leeremos el decreto ley y se comentó ayer por parte del presidente de la Junta de Castilla y León que una vez que se disponga el decreto ley el consejero de sanidad convocará a la comisión de expertos para seguir analizando la situación y propuestas que hubiera oportuno formular por lo que le he entendido las unidades de test que se van a desplazar unidades móviles van a estar únicamente en las áreas que tengan mayor incidencia no una cosa general solo en los sitios que tengan mayor incidencia claro para llegar a los 2.248 municipios tendríamos que tener 2.248 unidades y no las vamos a disponer luego lógicamente al final como todo en la vida cuando el recurso es limitado y las necesidades no lo son hay que establecer un criterio de elección y en función del número de unidades que dispongamos pues iremos lógicamente a aquellas zonas y territorios con una mayor incidencia no podremos llegar a todos porque llegar a todos y a la vez se podría tener una serie de unidades móviles que lógicamente no es que carezcamos de ellas es que no existen seguramente en disposición por parte de ninguna administración a acceder a las mismas y a la consejera de familia quería preguntarle por la situación de las residencias en la sexta ola no sé cómo cómo se encuentran si hay preocupación si no a ver las residencias en esta sexta ola evidentemente no son los brotes no son el principal problema el principal foco de contagio si ustedes consultan los datos que publicamos periódicamente la situación de las residencias está controlada el viernes pasado había 191 personas contagiadas el martes me parece que había 185 hoy hay 177 personas contagiadas hablamos de una población total en residencias de más de 44.000 personas lo que sí recomendamos además de las medidas que se han implantado en la guía de actuaciones que se publicó el viernes pasado aumentar las medidas de precaución esa distancia ese uso de mascarillas y demás pero las residencias por ahora no se están comportando mal dentro de la gran incidencia que hay en esta sexta ola Sí, no sé si van a pedir en este sentido a las familias que no saquen a sus mayores de las residencias para las fechas navideñas para las comidas para las cenas No, ni se van a prohibir salidas por supuesto ni se van a prohibir visitas lo que sí recomendamos en el caso de las visitas es que se realicen preferentemente en espacios amplios en espacios ventilados en espacios bueno pues que haya un menor movimiento de personas ajenas al centro por el centro es decir tratar de evitar en la medida de lo posible las habitaciones y que cuando saquen a las personas mayores de las residencias mantengan todas las medidas de precaución generales con ellos como decía el consejero al principio oye pues esas recomendaciones de que los grupos sean lo menor posible de que no haya demasiada interacción social o demasiado contacto social la guía establece que cuando las personas pasan más de de un periodo fuera del centro a la vuelta tienen que traer una prueba negativa o se les realizará una prueba negativa y permanecerán unos días en observación no en aislamiento pero si evitando por ejemplo las actividades grupales que pudiera haber dentro del propio centro medidas de prevención medidas de protección en este caso que entendemos que son las más eficaces las que están funcionando como así se están demostrando con los datos de los centros residenciales por ahora la mayor medida que hay en las residencias es que prácticamente todos los residentes están vacunados con esa tercera dosis desde hace tiempo por eso seguir insistiendo a esas personas que tienen relación con los centros residenciales familiares o trabajadores en la vacunación porque se está demostrando que realmente la vacunación funciona Sí, buenos días me gustaría preguntarle al portavoz si nos puede concretar cuándo van a convocar a los expertos el decreto previsiblemente están esperando a la publicación del decreto que puede ser mañana si ya mañana mismo van a convocar a los expertos de Castilla y León ¿qué esperan de esa reunión después de que de la reunión del viernes pasado saliera un acta a la que prácticamente se le ha hecho caso omiso a las recomendaciones que ellos han plasmado en ese acta? Lo convocará el consejero de Sanidad y él les informará y muchas de las recomendaciones al menos el 70% de las que figuraban en ese primer informe se están desarrollando ya porque no correspondía porque no correspondía a decisiones que tuviéramos que esperar al decreto ley y básicamente eran decisiones que tienen que ver con el refuerzo de la región de los test de todo lo que es el cribado y los rastreos así como el refuerzo de la campaña de vacunación y por tanto muchas de estas recomendaciones están desarrollándose ya en la medida en que se han implementado pues las vamos a nosotros poner en práctica en muy breve plazo de tiempo y el consejero pues seguirá convocando y convocará al consejo científico en la medida en que lógicamente vean ya ese decreto ley cuando se publique Pero ¿cómo va a ser el 70%? Disculpeme ¿el 70%? Hemos leído todos el acta el 70% no puede ser incrementar la vacunación y el cribado ellos hacían una cantidad de propuestas enormes ¿nos puede decir punto por punto cuáles? Están ejecutando por favor Pues lógicamente eso la consejería de sanidad que es la que dispone del documento de las actuaciones les podrá dar una información más detallada Si no tenemos más preguntas en la sala vamos a iniciar como siempre nuestro turno con aquellas personas que nos siguen de forma telemática hoy lo iniciamos con Carlos Gil de la opinión de Zamora Carlos buenos días Hola buenos días consejeros yo le quería preguntar a Carlos Fernández Carrido ¿hasta dónde tienen que subir la incidencia para que cierren el ocio o vuelvan los aforos? Si es que estamos en cifras de récord día tras día de contagios no sé a ver si me puedo contestar a eso respecto al al plan industrial usted ha dicho que que Castilla y León tiene más industria que el resto de España pero está muy mal repartida por las provincias no sé si en Zamora por ejemplo prácticamente no tenemos industria no sé si este plan se plantea algo de reequilibrio y si se va a apoyar a Eco Barcial les acusan incluso de boicoteo en esta en este en este proyecto y para la consejera de familia no sé si nos podría comentar un poquito ante el espectacular aumento de la del recibo de la luz qué medida está tomando su departamento para las familias que a lo mejor puedan andar más justas para para pagar el recibo gracias pues sobre los primeros puntos lo que tiene con la incidencia es cierto que ya está subiendo pero es verdad también que a diferencia de otras olas estamos viendo que la incidencia de la enfermedad la detección de casos no es el único parámetro la única variable a seguir en las medidas que pudieran llegar a tomarse ahora más que nunca hay que tener en cuenta en su integridad no sólo la incidencia sino también los ingresos hospitalarios y los ingresos en UCI hace un año o en las olas de final del año pasado lógicamente la principal variable era la incidencia porque había una correlación muy directa entre incidencia hospitalización y UCI hoy afortunadamente con un porcentaje de vacunación ya del 90% de la población Diana en la segunda dosis del 80,3% de la población de 60 a 69 años con tercera dosis y todavía más alto a partir de los 70 años pues estamos viendo que aunque la incidencia crece a un ritmo muy alto esto no se traslada en los mismos porcentajes ni a hospitalización ni a UCI y por tanto la incidencia de la enfermedad no sólo es la incidencia de los casos detectados sino el impacto en las otras variables que tienen que verse en su integridad pregunta usted respecto del plan industrial efectivamente uno de los objetivos prioritarios de ese plan industrial es reducir los desequilibrios autonómicos y por tanto hacer especial hincapié en aquellos áreas y territorios con menor peso industrial Castileo es una región con un peso industrial mayor que la media española pero evidentemente no está repartido homogéneamente en el territorio y nuestra idea lógicamente es que este plan industrial contribuya a reducir esos desequilibrios a homogeneizar el conjunto de la comunidad autónoma y por último en relación con la empresa que usted plantea cualquier empresa e iniciativa empresarial de inversión es bienvenida a nuestra comunidad autónoma y por tanto en la medida en que presente proyectos de inversión y lo realice recibirá las subvenciones públicas que están convocadas y a las cuales pueda tener acceso Sí, respecto a las ayudas a las familias con respecto al recibo de la luz independientemente de que esto sea el regular ese mercado una competencia estatal y que es el gobierno de España el que debe fijar las medidas necesarias las medidas oportunas para conseguir bajar ese recibo de la luz nosotros tenemos desde el gobierno de la Junta tenemos el compromiso con las familias de Castilla y León el compromiso de proteger a las familias más vulnerables de Castilla y León pagamos ya hace un mes esa ayuda energética de 130 euros para los consumidores vulnerables severos 45.000 familias en Castilla y León superior incluso a lo que se abona por el bono térmico que es algo más de 120 euros y hace unos días se ha aprobado en Consejo de Gobierno el poner a disposición de esas familias a través de las entidades locales 8 millones de euros a través de las ayudas de emergencia con esa creación de una línea especial para la pobreza energética no solamente para cubrir esas ayudas que hicieran falta del recibo de la luz sino también de recibo de calefacción de recibo de gasoil y demás 4 millones disponibles este año 4 millones el año que viene que se gestionan a través de los centros de acción social de las diputaciones provinciales o de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes con lo cual el indicar el señalar a todas aquellas familias que lo necesiten esas ayudas que se dirijan a estos centros porque hay habilitados ahí a su disposición 8 millones de euros a través de ayudas de emergencia para estas líneas energéticas sobre todo Desde Soria Noticias nos sigue hoy Encarna Muñoz Encarna adelante Buenos días en primer lugar ha anunciado 5 millones de euros para la cúpula de la energía del PEMA y yo quería saber exactamente para qué van a servir esos 5 millones de euros y a cuántas cúpulas va a afectar porque no solo hay una También se ha hablado en varias ocasiones sobre empresas que están interesadas en suelo industrial en el PEMA No sé si hay alguna novedad al respecto si siguen estando interesadas cuántas son cuáles son o a qué sectores pertenecen y ya para acabar es que hay algunos o muchos alcaldes en la provincia que están un poco preocupados respecto a los actos de la Navidad no saben muy bien qué hacer y no sé si desde la Junta hay algún tipo de recomendación al respecto Muchas gracias Muchas gracias a usted Respecto de la primera pregunta el número de cúpulas no sé si viene la información que les hemos dado pero creo haber entendido al consejero de Fomento que eran tres las cúpulas que se iban a beneficiar de esta inversión de 5 millones de euros no sé si del detalle vendrá en la nota pero hablo de memoria creo que nos ha informado que eran tres las cúpulas que se iban a beneficiar de estos 5 millones de euros en relación con el interés de muchas empresas en el Parque Empresarial del Medio Ambiente sí esta es una apreciación que también tenemos nosotros lógicamente algunas de estas empresas que ya estaban a la espera de poder invertir en Soria en este caso en Garray estaban también en la expectativa de conocer con precisión cuál iba a ser el precio de venta de las parcelas y si va a haber o no rebaja en el precio de venta respecto del coste total de las mismas y lo que hacemos hoy es despejar esa incógnita y por tanto establecer un horizonte de seguridad y de estabilidad para la venta de esas parcelas no van a ser vendidas al precio de coste que serían 32 euros metro cuadrado van a ponerse en venta a menos de la mitad del precio de coste por tanto la Junta asume más de la mitad de esta diferencia y esto va a facilitar que muchas iniciativas empresariales puedan instalarse en Soria desde aquí es un momento para animar a invertir en Castilla y León para animar a invertir en los territorios que tienen programas específicos de industrialización y por tanto que esta es una buena tierra de inversión y como usted señala el hecho de que hoy dispongamos un precio de referencia que es mucho más bajo que el precio del coste va a animar para que muchas empresas puedan instalarse todas ellas lógicamente tienen las manos abiertas los brazos abiertos en la Junta de Castilla y León para poder apoyar para poder incentivar y para que sea una realidad seguir creando empleo reduciendo el nivel de paro de nuestra comunidad autónoma y la última cuestión que me plantea entre las diez iniciativas que ayer el presidente de la Junta de Castilla y León manifestó en relación con la situación que atravesamos una de ellas era el dirigirnos a las corporaciones locales a las diputaciones y a los ayuntamientos para manifestarles que puedan extremar todo tipo de medidas de seguridad en relación con los actos que se pudieran convocar estas navidades y que pudieran determinar la concurrencia de personas para que estos actos pues garanticen las medidas de seguridad garanticen también esos espacios de seguridad y entre persona y persona y por tanto que se realicen a ser posible en espacios abiertos que se realicen también en territorios muy amplios y con recorridos donde la concurrencia pueda distribuirse de una forma mucho más adecuada a lo largo del mismo y por tanto esa es una cosa que también haremos y que ayer anunció el presidente de la Junta de Castilla y León entre ese decálogo de actuaciones que hemos puesto en marcha desde ayer mismo Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy en León con Carlos Domínguez de León cuando quieras Carlos Hola ¿Qué tal? Buenos días Por una cuestión de actualidad ya que iba la Junta de Gobierno respecto al plan de promoción industrial sí quería hacer un par de preguntas una ¿Cuál es el motivo del retraso de un año desde que finalizara el anterior que finalizaba en el año 2020? El de servicios sociales del que nos han hablado hoy digamos que se acompasa con la finalización del anterior pero este se ha retrasado todo este año en principio para su elaboración y luego como lo que hemos recibido es una nota de prensa pero no en detalle para poder echarle un vistazo pues ese en concreto el plan de promoción quería hacer un par de preguntas no sé si dispondrá de los datos en el anterior se recogía un peso de empresas industriales en la provincia de León del 19,3% creo recordar que a la provincia que mayor número de empresas industriales sumaba y quería saber en el punto de partida de este nuevo plan en cuanto está ese porcentaje de existencia de empresas industriales y por otro lado también del plan de promoción industrial de qué manera se trata la especial reindustrialización que requieren las cuencas mineras como una actividad industrial que existió entiendo en el plan anterior que ha desaparecido por completo en todo este tiempo y que ahora por lo tanto en el nuevo plan no se recogerá y que tendrá un efecto supongo sobre las cifras de las provincias que tienen esa actividad minera lo digo porque ninguno de los ocho ejes que nos han especificado se refiere en modo alguno a reindustrialización de las comarcas de las cuencas mineras y después respecto a la cuestión sanitaria por un lado bueno tenía varias dudas por un lado quería saber si ha habido o tienen previsto que haya algún tipo de cambio en las personas que integran el comité de expertos lo pregunto un poco también a raíz de la remodelación del gobierno si está previsto por parte de la consejería o de la junta de Castilla y León que haya alguna modificación o si incluso voluntariamente ha habido alguna baja si se ha producido algún cambio ya sobre las unidades móviles de test primero quería corroborar que se va a tratar de un servicio vamos a decirlo privatizado es decir que no va a estar atendido por personal público por personal del SACIL y si esto no contraviene un poco la negativa sistemática a realizar cribados masivos entiendo que si se dirigen las unidades móviles para la realización de test a municipios a lugares donde hay una especial elevación de la incidencia es lo mismo de lo que se estaba haciendo cuando se realizaban cribados masivos en aquellos municipios en aquellos sitios donde esa incidencia se desbocaba entonces porque la junta de Castilla no es partidaria de los cribados masivos desde hace muchos meses pero si lo es para el trabajo y la realización de esa labor que van a realizar las unidades móviles y ya por último bueno insistiendo en que estamos de acuerdo en que la sanidad es una competencia totalmente autonómica quería preguntar por qué a día de hoy cuál es el motivo por el cual a día de hoy no se están haciendo pruebas ni de antígenos ni de PCR en los centros de salud lo digo hay una ruptura del stock que ponen dificultades a las farmacias y lo hay en toda España pero no sé si hay una rotura de stock y hay una desaparición de las pruebas en los centros de salud y en los consultorios porque no se están realizando entonces en sitios como en Madrid se ha anunciado la compra de 12 millones de unidades se ha anunciado y prometido la entrega incluso individual a los pacientes de estas pruebas y en Castilla y León no tenemos que yo sepa menos noticia de ninguna iniciativa de estas características y también de paso porque están prácticamente bloqueados en el acceso los centros a día de hoy me refiero los centros de salud y cerrados los consultorios bueno creo que es suficiente con esto muchas gracias la primera pregunta me parece que era por el retraso de unos planes es que no le he entendido si era el de network estilo cual era si me lo puede o es que es un plan de promoción industrial que el anterior concluía en el año 2020 y este estamos terminando 2021 cuando se anuncia es decir que se ha tardado este año un impasse entre la conclusión del anterior plan y la puesta en marcha o al menos la aprobación hoy del nuevo plan de promoción industrial perdón es que no lo he entendido bien efectivamente el plan anterior termina en 2020 y este tiene vigencia desde el año 2021 y por eso lo hemos aprobado en este consejo de gobierno antes de que finalice el ejercicio ha sido necesario también adaptar el plan a algunas novedades que hemos tenido en estos últimos meses básicamente por un lado los efectos y los impactos de la pandemia los efectos y los impactos derivados del nuevo estrenado de mercados entre ellos la ruptura de stocks la dificultad del acceso a materias primas los desabastecimientos de esas materias primas y por último como es natural también la disposición de estos fondos europeos de nueva generación que a medida que los hemos venido conociendo y consolidando pues hemos habido algunos destinos de los mismos en materia de digitalización en materia de economía sostenible y por tanto había sido oportuno integrar todos estos aspectos dentro de la reacción del plan haberlo aprobado mucho antes de estas condiciones quizá nos hubiera situado un escenario donde a los pocos meses de vigencia del plan pues hubiera sido necesario alguna modificación alguna reforma para incorporar estas novedades que hemos venido conociendo en estas últimas semanas y meses fundamentalmente asociado como le digo a este nuevo escenario el porcentaje de la distribución de la ejecución de cada una de por provincias del plan anterior yo en este momento no lo dispongo pero se lo podremos hacer llegar desde la consejería está a su disposición sin duda en relación con las cuencas mineras es verdad nosotros tenemos ahora en marcha un plan de dinamización económica y social de las cuencas mineras que es un plan especialmente importante y que ha sido validado y valorado especialmente también por los agentes sociales y económicos y por las personas que están en el territorio pensando en el futuro y contando también con esa comisión de seguimiento parecía mucho más lógico mucho más oportuno abordar el escenario del futuro de las cuencas mineras desde los fondos de la transición justa y contando esta vez por tanto con el papel del gobierno que al fin y al cabo fue el que terminó los cierres y ceses tanto de las minas como de las centrales térmicas en su momento hacer un plan aislado sin contar con estos fondos de transición justa y fuera de los documentos ordinarios de la normatía europea pues suponía un esfuerzo que debíamos de integrar en su conjunto dentro de esos objetivos europeos es verdad que tenemos una dificultad dentro de que ya han comenzado los grupos de trabajo con el gobierno para estos fondos de transición justa es que estos fondos son menores de los que nosotros hubiéramos deseado y hubiéramos querido saben ustedes que para transición justa dentro del plan financiero plurianual de la Unión Europea ordinario hay 10.000 millones de euros a ellos incorporan 7.500 millones de los adicionales en Next Generation en total 17.500 millones de euros pero España que era uno de los grandes países mineros y desde el punto de vista de la generación eléctrica por centrales térmicas se hubiera beneficiado en un volumen mucho más relevante de estos fondos pero desgraciadamente el criterio esencial de reparto es en función de los que hoy todavía tienen esta actividad en la medida en que España decidió el cierre de la misma el peso que tenemos es mucho menor y apenas vamos a obtener y a optar al 4,5% de los fondos nacionales en transición justa que usted pregunta por tanto vamos a tener ya no solo menos fondos que los que tengan Alemania o Polonia sino incluso menos que los que reciban Francia e Italia apenas como les digo el 4,5% del total no obstante lo cual la parte que nos llegue a Castilla y León tenemos que aprovecharla tenemos que utilizarla y por tanto de la mano del gobierno preparar estos planes de transición justa acceder a esos fondos de la Unión Europea que por insuficientes que sean precisamente por el cierre precipitado de la minería van a ser bien recibidos en nuestra tierra respecto a la composición del comité de expertos en materia sanitaria el consejero no nos ha informado de ninguna novedad a este respecto en relación con la relación de test que usted demandaba efectivamente si nosotros ponemos en marcha estas unidades móviles con personal que no sea del SACIL lo que vamos a poder es conseguir que el personal del SACIL quede liberado para reforzar los centros de atención primaria que en este momento creemos que necesitan un refuerzo específico por tanto conseguimos un doble objetivo la realización de estos test en el territorio y la liberación del personal profesional sanitario del SACIL que pueda concentrar mayores esfuerzos en el ámbito de la atención primaria que creemos que tiene que ser reforzada en este momento y por tanto esto sí que nos permitiría realizar este tipo de cribados que en este momento lógicamente tenemos que ser compatibles con estas actividades que no podíamos desarrollar en toda su intensidad ¿por qué? porque hay que seguir manteniendo actividad en primaria y hay que seguir desarrollando una campaña de vacunación particularmente exigente y exitosa en el caso de Castilla y León en la medida en que para personal de rastreo dispongamos de los medios que nos ofrece el ejército y en la medida que para Test podamos contratar algún tipo de medio distinto del SACIL lo que estamos haciendo es aumentar el número de actividades que realizamos sin disminuir en los profesionales del SACIL desrealizando otras actividades y por tanto permitiendo que reforcemos estos centros de atención primaria esto es en definitiva también lo que da respuesta a su última cuestión que es el grado tan intenso de presión asistencial que tienen los centros de atención primaria y por tanto las vías de refuerzo de estos centros es doble por un lado la contratación de ese personal sanitario que se nos permite a través de este mecanismo que abre el decreto ley las jubilaciones el disponer de los profesionales con el título de grado en medicina y también lógicamente en la medida en que podamos liberar a algunas personas que podíamos tener concentradas las actividades precisamente para la actividad de servicio de atención primaria antes de despedirnos ¿hay alguna pregunta más en la sala? pues si no hay más preguntas les deseamos a todos ustedes el nombre de la Junta de Castilla y León y a todas las personas de Castilla y León una feliz Navidad y nos vemos el próximo martes tal y como hemos quedado el próximo martes el próximo martes el próximo martes